Varios trabajadores de un ministerio de Estado quedarán en cuarentena. Los colaboradores harán una cuarentena preventiva. Al trabajador con síntomas sospechosos al nuevo coronavirus no se le ha practicado las pruebas, explicó el secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Carlos Sandoval. La cuarentena previo a el análisis correspondiente de la evaluación es del Ministerio de Cultura y Deportes y precisamente del área de servicios generales. Estamos hablando que junto a esta persona fue necesario trasladar a una cuarentena a 84 personas de esta cartera, de este ministerio, y precisamente el día de mañana, entre hoy en la noche y mañana, van a estarse realizando las pruebas correspondientes para determinar si son casos positivos y continuar con el aislamiento correspondiente de las personas que pudieron estar en contacto con esta persona. El funcionario descartó que entre las 85 personas en cuarentena preventiva del Ministerio de Cultura y Deportes hayan funcionarios de la institución. Este viernes se le hará la prueba respectiva al trabajador que presentó síntomas para confirmar o descartar que sea coronavirus a COVID-19. Muy bien. Muy bien. Tranquilingjumbr 발 сообщ Hokies. ¡Gracias!